Ya os he dicho que era una mañana movidita aquí en del 40 al 1 Coca-Cola, con sorpresas, con un pedazo de coche que hemos regalado a primera hora de la mañana. Dimos para acabar la semana pasada un coche, así cerramos el sábado. Y hoy para empezar, ¡otro coche! Hemos dado otro Aysam, estupendo coche, un coche muy top para conducir sin carne. Y con las sorpresas de la mañana seguimos, porque están entrando por la puerta del estudio... Sí, 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 que entren, que entren. ¡Mis queridos Auri! Este es el Daniel, que yo os he dicho antes que no te has tocado el coche, hijo, lo siento. Ya tengo un coche, ¿eh? Tú tienes un coche chulísimo, ¿eh? ¿Para qué quieres otro? Ya lo necesito otro. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué me han tenido esperados? No te vi el otro día, tío, el único que no te vi el otro día. No, porque yo me fui con mi familia a cenar. Estabas escondido después del concierto. ¿Qué tal, David? ¿Bien? Yo sí que estaba escondido, no te vi. Bueno, lo primero que tengo que hacer es felicitaros por el show del otro día de The Night. Muchas gracias. En el palacio de Vista Alegre. Os vi pletóricos y muy, muy felices. Con ese nuevo formato. Totalmente diferente a lo que habíamos visto hasta el momento. Porque si ya Circus Avenue 9 nos sorprendió, ahora desde luego eso ya de las trompetas, de los saxos, de los vientos. Sí, este año nos fuimos a todo lo contrario, ¿no? Si el año pasado fue el show, fue los acróbatas y todo este año eran los músicos. Teníamos a 13 encima del escenario acompañándonos y le apostamos todo a eso. Y la verdad es que nos sentimos súper orgullosos y os gustó mucho. O sea que cumplido. ¿Qué tal las pasas en mi tierra? La verdad que muy bien. Estoy en Barcelona. He estado con muchos amigos allí, disfrutando la ciudad, que por fin puedo ir, que todo el mundo... Siempre que me dicen, ven a Barcelona, ven a Barcelona, y no me da tiempo a ver nada. Y no me da tiempo a disfrutar Barcelona. Y esta vez sí, he estado cuatro días allí y la verdad que muy contento con mis amigos. ¿Te ha gustado Cornellán? Me ha gustado. Es que es una ciudad más bonita de Europa. Está muy bien. De hecho, estuve viendo el nuevo estadio del Español. O sea que me gustó, me gustó. Yo iba arriendo para casa. Yo iba arriendo para casa, que estaba... Y dije, mira, ya estoy aquí donde mi amigo Tony Aguilar y donde estopa. Sí, sí. Mucho amigo de estopa. Imagínate, claro. Estabas ahí... Estoy aquí en... En la tierra de los Muñoz y los Aguilar de toda la vida. Bueno, y lo he dicho, que también me gustó muchísimo, Blas, las pantallas, la puesta en escena visual. Creo que lo habéis superado. Muchas gracias. La verdad que fue un currazo y estuvimos muchos meses trabajándolo y organizándolo para que al final, pues, el resultado de aquella noche, pues, lo disfrutarais. ¿Eso lo habéis grabado o no? ¿Se ha grabado? Pues, se grabó, pero no está planeado para que salga en DVD, ¿eh? Pero yo decía, las cosas son que no las saquemos en DVD, hay que grabarlas. Se grabó porque Blas se empeñó. Esa es la realidad. Te lo pregunto por si lo puedo tener en DVD, por mi caso. Yo creo que hay que decirle a toda la gente que es que si a Blas se le mete algo en la cabeza, va a ser. Eso tengo claro que va a ser. Él dijo que el sofá del Chester de Warner Music iba a estar en el Palacio de Vista Alegre y ahí estuvo. Y estuvo el Chester de Warner, muy bien, fantástico. Un pantorrista, Jeremia. He puesto el Loss in Translation de fondo porque aún no ha sonado vuestro single Electric, pero a mí es que ya sabéis que yo tengo una proyección que me encanta. ¿Será este el nuevo single? ¿Será este el próximo single de Ghost Town? ¿No lo sabéis todavía? No lo sabemos. Pinta que sí. Bueno, vale. No os sigáis mordiendo, es que igual os sale sangre. Ya, ya, ya. No hace falta que sigáis mordiendo la lengua. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, nosotros apostamos por este, por el single junto con Anastasia dentro del Ghost Town, este Who's Loving You. Who's Loving You, pues todos nosotros, Loving You. Así que un fuerte aplauso para Aurín. Gracias, chicos. Que solo han venido a saludar. Oye, a la gente que le hemos cogido el teléfono cuando estaba votando, lo siento, ¿eh? Que no con nosotros. Es verdad. ¿Qué habéis hecho? Le vamos cogiendo el teléfono. ¿Habéis estado cogiendo el teléfono? ¿Os podéis quedar toda la mañana cogiendo el teléfono? Así, rollo Teletón. ¿Eh? Mira, han votado a Mano Carrasco, han votado a Pablo Alborán, han votado a Aurín. Me dice, para Pablo Alborán, digo, para Aurín, dice, no, para Pablo Alborán. Lo he escuchado. ¿Qué tío, el Dani convenciendo a la gente para que voten por ellos? ¿Eh? Bueno, pues nada, seguid llamando por si tenéis suerte y llamáis a Teleaurín y Teleaurín os coge en el 902-39-40-40. La línea caliente de Aurín, 902-39-40-40. Y por la mañana, Toni. Online. Bueno, gracias, guapos, por estar aquí. A ti. Gracias por venir, saludaremos. Un placer verte y nada, nos vemos dentro de poquito, yo creo. Feliz fin de... Mucha suerte a todos. Venga, adelante, Aurín. Luego os escuchamos, Fabián.